Cómo conseguir a Cigarde en Pokémon GO Aquí estamos viendo esta belleza También te voy a enseñar en este video Cómo crear rutas para conseguir las células de Cigar Y todo eso lo vas a ver en este video completito Como pudieron ver al inicio Pues ya tenemos completada la primera fase Reclamamos y vamos a pasar a la segunda fase Y te preguntarás ¿Cuántas fases son? ¿Cuándo capturo a Cigarde? Pues aquí estamos viendo la imagen de la investigación completa Como pueden ver el paso 1 era caminar un kilómetro Capturar 10 Pokémon y usar 5 vallas para capturarlos La segunda fase 5 grandes lanzamientos Da más poder un Pokémon 5 veces y eclosiona un huevo Tercera fase la vas a reclamar automáticamente Que es cuando nos van a dar el encuentro con Cigarde Y también la arca para guardar sus células La cuarta fase nos va a pedir hacer 3 rutas Que de hecho es donde vamos a explicar rápidamente Cómo hacer las rutas También te pedirá capturar 20 Pokémon Y encontrar una célula de Cigarde Por eso es súper importante todavía no hacer rutas Hasta que vayas a esta fase Fase número 5 Usen incienso Consigue 3 caramelos Sigue 5 rutas Fase número 6 Reclama recompensa Reclama recompensa Amigos voy a eclosionar el huevo Para pasar a la siguiente fase Una vez si hayas eclosionado el huevo Y sea una total porquería Porque no sale nada bueno Estamos cada vez más cerca De capturar a Cigarde Aquí pues vamos a reclamar rápidamente Polvasos que son muy pocos Pero bueno Es mejor que nada Y ya con esto se viene para reclamar Automáticamente a Cigarde Y como pueden ver ahí La obra, el cofrecito Donde vamos a guardar esas células maravillosas Así que vamos a grabar este momento épico Muy bien Así de fácil y sencillo Es capturar a Cigar A pokebolas, pociones, polvasos Y como pueden ver Encuentro Muy bien Vamos a ver si sale XXL, XXS O de buenos IVs Y no Sale normal Vamos a ver si sale el 100 IVs O algo Nada más que la cámara aquí se me está moviendo un poco De tonla aquí por favor Patransita Que por supuesto Vamos a echarle lo que es Una vallado Vallado Ah canijo Vamos a echarle ultra Porque al parecer Está un poco complicado De capturarlo Vamos a ver Vamos a ver si viene Ya con esto vamos a poder hacer rutas Bueno de hecho ya podemos hacer rutas Pero pues no podemos conseguir Las partes de Cigar Y pues que mejor que hacer rutas Para conseguir las partes ¿No? Ok Tres carámelos XL Nuevo registro En la Pokedex Que belleza Que elegancia Y llegó el momento Es una basura Siempre salen maldísimos ¿Nos irán a volver a dar un Cigar De algún día O no? Ok Como pueden ver Para cambiar de forma Ocupa 50 blanditos 50 células de Cigar No tenemos prácticamente Ninguna Creo Y Tenemos también liberado Ya la tercera fase Que es lo de las rutas Que vamos a ver ahorita Porque vamos a seguir una ruta Desde donde estamos Súper importante También decirles El tema De para Conseguir La forma de Cigar 100% Esa mamadísima Que parece Un robot Ocupas 250 células Como pueden ver Sigue tres rutas Captura 20 Pokémon Mientras Caminas por rutas Y encuentras una célula de Cigar Aquí estamos en un punto Bastante bueno Yo vivo hasta por allá Nos vamos a ir hasta por allá Caminando Para hacer la ruta Que ocupamos Muy bien Para explicar Un poquitito mejor Aquí tenemos Pokémon GO Ampliamente Vamos a ver aquí Donde está Lo de los gimnasios Las incursiones Los Pokémon que hay cerca Y está la sección De rutas Si ya existen rutas Aquí nos van a aparecer Rutas que nosotros Podemos realizar Para explorar Pero como todavía No hay ninguna Y como no juega Mucha gente acá Pues tenemos que hacer Rutas nosotros Para ello le vamos a dar En crear Nueva ruta Ahí va a aparecer Selecciona una Poque Parada Para que sea el punto De partida De la ruta Dirígete hasta esta Poque Parada Para comenzar a registrar Tu ruta Por ejemplo Pues la que tenemos Aquí prácticamente Es esta La vamos a poner Establecer punto de partida Punto de partida Seleccionado Y dice Selecciona una Poque Parada Para que sea el destino De la ruta Hasta donde Tenemos que caminar Dirígete a esta Poque Parada Para realizar el registro Puedes cambiar el destino Mientras Estás haciendo Un registro Vámonos Como les digo Pues vamos a ir hasta Hasta por donde vivimos Como pueden ver Aparecen todas las Poque Paradas Prácticamente Estas no Estas no sé Por qué no aparezcan No sé si Estén como que fuera de rango Pero bueno Voy a seleccionar esta Y podemos modificarla O no Ya aparecieron Es que se tarda un poco En cargar al parecer Entonces nos vamos a ir Ya que esta ruta Súper importante Tienen que ser De 500 metros Para que se las cuenten Porque si no No se las van a contar Así que nos vamos a ir Un poquito Un poquito lejito Nos vamos a ir aquí Donde está Esta Esta fuente Vamos a establecer Igual nos vamos a ir En el Chevy Mobile No da ningún tipo De problema Ya cuando tenemos ahí Pues nada más Le damos Podemos modificarla O confirmar Y comenzar Le voy a dar Confirmar Y comenzar Te encuentras cerca Del punto de partida Que has seleccionado Todo listo Para comenzar a registrar El itinerario de tu ruta Si no tienes todo listo Para comenzar el registro Puedes pausar la creación De ruta Y reanudarla más tarde Si Si está bien Le damos que ya estamos listos Y pues prácticamente Pues ya nos vamos Chevy amigos No solo he hecho Una ruta La que están viendo Sino que ya He hecho Dos rutas Muy bien Porque hay varias cosas Que quiero explicar Rápidamente Como pueden ver Aquí chamigos Ya hemos acabado Una ruta Tienen que ser Mínimo 500 metros Yo Les recomiendo Hagan Rutas Ahorita que no hay Nada de rutas Pues De 500 metros Que es lo mínimo Que te piden Para que aparezcan ¿Por qué? Porque no vas a poder Avanzar En la investigación De cigarde Si no hay rutas Lo que acabamos de hacer Es crear rutas Creando rutas No te van a salir Las células De cigarde Que es Para lo que queremos Esta ruta Sinceramente Así que Ojo Crear rutas No es lo mismo Que explorar Una ruta Tenemos que crear rutas Por eso les digo Que ya hice dos Y bueno Cuando creas una ruta ¿Qué pasa? Te da Nada más y nada menos Que la opción Para escribir ahí Comentarios Como puedes ver Dice Poner el título De la ruta Así que Le puedes poner Cualquier título Que quieras Que si esta Ruta de reverso Que si deseas Que tu apodo De entrenador Aparezca Ahí en la ruta Que tú creaste Esta ruta Pues realmente Le vamos a poner Que sí 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 Y obvio No Las rutas Las puedes hacer Caminando Yo ahorita Porque está un sol Del carajo Vean nada más Me voy a quemar todo Por eso es que Lo estamos haciendo así Pero bueno Vamos a ponerle un título Le voy a poner el nombre Jardín Juárez A calzada Te pide una breve descripción Y agregar unas etiquetas Por ejemplo Pues es Es como el centro O sea Son calles Del centro Históricas Parques cercanos Le podemos poner ahí Poca gente Mucha gente Puedes poner hasta 5 ¿No? Hasta 5 Accesible con cochecito Que pedo Perfecto Para un día soleado Magníficas Accesibilidad Para cierras Pues también hay Y poner una descripción Brevemente Muy bien Ya le puse ahí Una breve descripción Le damos siguiente Y como pueden ver Se va a crear Una medalla Creación de medalla Ahí las fotografías Que están De la fuente A la iglesia Que fue donde empezamos El color Le puedes cambiar El colorcito Si tú quieres Todo fashion Le vamos a poner Ese colorcito Le damos siguiente Ahí están las medallas Que la puede Cada vez que camines Esta ruta Pues vas a ir aumentando El nivel Y hasta que la tengas Ahí doradita Etcétera Etcétera ¿No? Le damos siguiente Y como pueden ver Aquí nos dice Chequense muy bien Esto che amigos Tu ruta Se ha enviado Correctamente Para su revisión Ojo Esto es como Las poke paradas Jardín Juárez A calzada Puedes comprobar El estado De tu solicitud En la sección De ruta De tu perfil De entrenador En cualquier momento Recibirás una notificación Cuando se tome Una decisión Muy bien Y entramos al perfil Aquí abajo Miren Aparece medallas De ruta Toda no tengo ninguna Dos Que he enviado Jardín Juárez A calzada Y ruta Plaza A jardín Están en revisión Como pueden ver Esta ruta Esta no está disponible En este momento Vale No está disponible Son mil Mil ciento Diez metros Nada mal Y la otra Si fue menos Mil ciento Bueno según Mil ciento Diez Mil cien metros Un kilómetro Y cien metros Ustedes hagan las de cinco De quinientos metros Viejos Para que se las este Entonces Como les mencionaba Miren Yo ahorita me puse A capturar Pokemons Ahí según Para ver Que onda Me puse a crear La ruta Y pues no avanzo En la investigación No avanzo Tampoco Me sale Ninguna célula De cigar ¿Por qué? Porque no hay rutas Tenemos que crearlas Eso es lo que tenemos Que hacer Amigos Porque la patrona Ya estaba Ahí furiosa De que Ey es que Estoy capturando Pokemons Si no me los está contando Porque yo también Creando las rutas Me estaba Me estaba Capturando los Pokemons Porque pues Con tal investigación Checándome A ver si salió Una célula Pero no No Ojo con esto Porque va a haber mucha gente Que va a decir Es que no me sale nada No esto Primero hay que crear Las rutas ¿Cuánto tiempo tarda En que te aprueben? Adiós marquitos Marquitos Adiós ¿Cuánto tiempo tarda En que te Aparezca la ruta? Según dicen Que es un promedio De horas Hasta 24 horas Un día O pueden ser Dos días 48 horas Entonces hay que esperar Este momento Si o si Para nosotros Poder Ahora si Explorar esa ruta Nos den Encuentros con Pokemons Nos den bonus Porque ahorita No nos van a dar Ni una célula De cigarde Triste Pero cierto Así que che amigos Pues este video Lo vamos a tener que dejar Hasta aquí Ya cuando me aprueben Algunas Estaremos Este Avisándoles También les daré Algunos videitos De como crear rutas Para que te las acepten Y todo eso Lo estaremos Checando Así que che amigos Pues si les ha gustado El video Like Suscribirnos Si tienes dudas Dejármelo aquí abajo En la cajita de comentarios Y nos vemos En un próximo video Chao Chao